Se puso la piedra fundacional de lo que va a ser el Estadio de Peñarol, toda una fiesta. Para mí, ver a mi viejo y a todos esos fenómenos que hicieron grande esta historia de Peñarol, gracias a ellos, se tiene que hacer este estadio. Porque la historia lo demanda. Creo que es algo muy importante, teniendo en cuenta lo que va a ser tener tu propio estadio. Es muy cierto. Una parte grande de la historia del club. Me llamaron para decirme que iba a participar en este evento. Es un orgullo tremendo el que siento. Un legado que dejamos, ¿no? Es para los que vienen, para los que no han venido todavía, los que no han nacido. Y con un hecho grave que se da en esta circunstancia del viaje a Melo, en donde Sarayeta se negó a ir porque no estaba anímicamente en condiciones. Hay jugadores que por algún motivo no han querido jugar. El entrenador quiere hacer alguna aclaración. Así que, Tito, bienvenido. No va a ser una nota, sino va a ser una aclaración. Pero creo que acá tocaron a profesionales. Ahora están inventando cosas con Sarayeta. Es roño también. Porque yo no le falto respeto a nadie y siempre trato de ser muy respetuoso. Y no miento porque no soy mentiroso y tengo muchos años en esta profesión y no puedo permitir que me digan que soy un mentiroso. ¿No me pueden creer ustedes que están errados en la información? Creo que hay una cosa, Tito. ¿Pero les molesta que yo diga esto? No, no, no. A mí, Tito, perdón. A mí lo único que me molestó... Y otra cosa, para, Alberto. Yo te diga que uno maneja una situación que tenemos la intención de tener mala leche. Todos le echan la culpa al otro. Yo cuando te dije mala leche, Alberto. No, no, digo que de mala gana, que queremos perjudicar. No te equivocaste. No, no sé si me equivoqué. No, vos te equivocaste. Te equivocó y te dio la información. Bueno, me pareció el término muy duro, mentira. Lo que es mi opinión, como te digo, el señor Dolby. Y así es el tema. Esta es mi verdad. No, no, yo no busco polémica. Yo te digo lo que yo pienso. Yo fui de frente. Y vos te estoy diciendo de frente. Para mí es una mentira. Para vos, para vos es una mentira. Sí. Bueno, para mí no. Tengo una relación excelente, Máximo. No, 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 no. A ratito, te invito. Bueno, y aparte son unos fenómenos. ¿Por qué? Porque iba a decir que no iba a hablar con ustedes y me estuvieron. 10 puntos, vamos arriba. Eso salió fantástico. Este es el libro que escribió Fernando Peláez sobre nuestro queridísimo amigo Rubén Rada. Ay, qué bueno. Qué cosa. Cayola, Pasquet, Panchito Nollé, Pedro Ferreira, Santiago Luz. Qué memoria, tenés el disco duro. Totalmente. Carín, eh. ¿Qué es lo primero que te acordás de haber escuchado de Rada? Tipo, año 89, 88, por ahí. El 88 fue antes de... Aparte, era la época de John, oh, lovely John. No, eso fue el 98. Sí, eso el 98. No, no, eso es 10 años antes. Ya lo tenías pensado antes. Vos ya lo tenías pensado antes. Qué memoria, tenés el disco duro. Totalmente. Carín, eh. Déjame revisar el libro. 10 puntos, vamos arriba. Danubio, campeón después de una tarde futbolística increíble. No solo tenía que ganar Danubio, que no ganara Nacional y que no ganara Rivas. Insólito. Los jugadores festejaron a más no poder en el vestuario. Danubio campeón otra vez. ¡Ah, Danubio campeón otra vez! Fiesta grande entonces de los jugadores de Danubio. Fiesta grande y sin incidentes. De Danubio son gente como mueve a Chetona. De Danubio son gente como mueve a Chetona. ¿Chetona? No. No puede ser. No, 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 no. A ver, no, no. ¿Tiraste fruta por llegar a ganar? A ver si pasaba. Me daba como bien de barrio. Y la jodiste. No sé, yo lo veo, no sé, como me da la impresión que son medio... No, no, no. Me mandó un diva, perdón. ¿Están esperando los muchachos ya en la curva de Maronia? Paidonato le ha roto todo, eh. Le cerró el bijochazo. Danubio, vemos a una persona, Oba, que se está tapando con un escudo de la oreja que no va a llegar a ser campeón. Por lo menos, bueno, del uruguayo ni que hablar. Y Nacional tenemos la carta de la abundancia, que Nacional va a ser el próximo campeón del campeonato uruguayo. El próximo campeón del campeonato uruguayo, o sea, nos dijo de la apertura de clausura. Veremos el paidonato. No pudo Nacional, desencadenó la renuncia del Vasco a Rodorrena. Nacional confirmó a Gerardo Peluso como el nuevo entrenador del club. Esta noche, mañana de mañana. ¿Qué tiene el noticiero? Sí, ya, ya estamos al aire. ¿Mañana lo tengo? Ya estamos al aire. Ah, bueno. ¿Qué le parece? No, no, dígame, entonces yo, si usted lo necesita, a qué hora lo necesita, yo arreglo antes. Qué linda nota, ¿eh? Mediodía me queda ahí. ¿Y por qué no ha dejado otro día y de repente tenés otra nota? Lo va a pensar entonces un par de días. Lo voy a pensar así tenés nota para cuándo, para el jueves, la semana que viene. Si arregla, ¿cómo la vamos a pasar? ¿Qué? Como usted quiera. Excelente. Como usted se porte. Depende. Depende de usted. Entonces eso ya estaciona. Vos disculparás que yo te saque esta araña que tenés acá, porque me ponía un tanto nervioso que una araña te caminase por la camisa en el transcurso de la nota. Saludo grande a todos los programas de archivo. Hola. Era mi mascota. En ese caso te pido disculpas. Está por ahí. ¿Cómo se llama? Peter Parker le puso. Después arreglamos pata para arriba. Federico, mirá cómo quedó. Perdóname. No te rías. Qué producción. Es mí. Toto. Qué look, Toto. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Cuando fui a salir del parque central, me subí al auto. ¿Y? Fui a arrancar. Tic, tic, tic. ¿Qué? Tic, tic, tic. Tema eléctrico. No pude ni abrir el baúl, no le doy el saco. ¡No! Pelo menos para abrir el saco. No. ¿Qué? ¿Tengo que hacer una pausita más ya? ¿Tan rápida? A ver si arregla el auto. A ver si arregla el auto el Toto. ¡Caravilloso! Con que está Aydin, se quedó con la pelota, pase largo para Garcés y está doble. Escuartín, casi se lo llevan puesta al hombre en la paso. Que estaba dentro de la cancha, casi se lo llevan puesta. Que estaba dentro de la cancha, casi se lo llevan puesta. Claro, y no se dio cuenta nunca que el partido se estaba jugando. Mire, Buzar, mire dónde está el hombre en la paso, ahí en el medio de la cancha. ¡Qué espectacular! Es fantástico, ahí se puso a mirar. Si hay amigos de Rampasista que tienen forma de ubicarlo, que le manden algún mensaje de texto, que Jocas se está riendo de la situación. Ahí está el hombre. A ver. La verdad, da para el arte. Dentro de todas las jugadas, aquí estamos para todo el país. Cayó el primer mensaje. A ver si se ríe, no sé. Ahí está. Ahí viene la respuesta. Fue de velada la pelota oficial de la Copa del Mundo. Se llama Brazuca. Conozcala. En Río de Janeiro se realizó la presentación oficial del Balón del Mundial. Brazuca. Así se llama la pelota que pesa 437 gramos. Es la pelota más pesada de los últimos años en esto de los mundiales. La pelota más pesada de la Copa del Mundo.